¿Qué es el condominio Renacer Pijados? Totalmente privado, totalmente reservado para usted y su familia. Son lotes de 500 metros cuadrados de 20 por 25, donde se entregarán totalmente cercados con Limón Zwinglia. Usted puede construir su vivienda y hacer algunas construcciones perimetrales en su lote, como pueden ser un kiosco, pueden tener una pequeña piscina, sembrar árboles frutales, hacer su portada de entrada. ¿Qué tiene el condominio Renacer Pijados? Tiene una portería vigilada, tiene salón de eventos, piscinas, clubhouse privado, zona de reservas naturales, cuatro lagos de pesca, gimnasio ecológico al aire libre y tiene todos los servicios en la puerta del lote, agua, luz y alcantarillado. El agua, el acueducto es privado, tenemos pozo profundo y también tiene la oportunidad de tener energías alternativas como energía solar o energía eólica, somos expertos en bioclimática. También tenemos pista de atlética, pista atlética totalmente arbolizada con túneles de árboles, perimetral a la zona náutica, a los senderos ecológicos sobre la quebrada, zonas de barbecue, mirador para avistamiento de aves, muros de tenis, una pequeña zona de comercio al ingreso, planta de tratamiento y grandes facilidades, grandes facilidades de pago. Vamos a ver en esta filmina un lote de 20 por 25, como lo pueden ver ustedes, ahí está rodeado de árboles, totalmente cercado por el limón swinglia. Al frente, nos recuerden amigos que se le entregan los servicios públicos al frente de su casa, el valor de este lote está en 55 millones de pesos, pero para el día de hoy tienen la promoción, el bono de descuento de 11 millones, entonces el lote le quedaría en 44 millones de pesos, en 44 millones de pesos pueden llamar a estos números que aparecen ahí en pantalla, y hablar con su asesor comercial. ¿Cómo pagarían este lote? La cuota inicial la podrían separar con 2 millones de pesos, que sería la separación del lote, se puede pactar a unas 6 cuotas el saldo de la cuota inicial, con eso completan el 30 por ciento, que serían 13 millones 200 mil, se la separan con 2 millones y que harían 6 cuotas o 5 cuotas de 2 millones 240, pues ahí sería convenir y mirar con su asesor comercial qué propuesta les puede hacer. El saldo, el 70 por ciento, lo pagarían 24 cuotas sin intereses, o 36 cuotas, que también tiene esa oportunidad, que son 30 millones 800 mil pesos, y le quedarían unas cuotas muy cómodas, de 855 mil, 556 mil pesos mensuales, sin intereses, oiga, o bien, familia, ahí pueden tener su casa campestre, su lote, para construir su casa campestre. También van a tener capacitaciones gratis, de agricultura y cría de especies menores. Bueno, en esta promoción les voy a hablar ahora al tema de las viviendas, que es lo que todo el mundo me está preguntando en este momento, cuál es la promoción de las viviendas, les tenemos la primera opción, que es comenzar a hacer su casa desde una área pequeña e irla ampliando. Nosotros le llamamos desarrollo progresivo, desarrollo progresivo. De tal forma que ustedes arrancan con una mínima inversión, pueden ser desde 35 metros cuadrados en adelante, como lo vamos a ver en este módulo de la casa tipo 1. La casa renacer 1 puede ser iniciar ustedes con 35 metros cuadrados. ¿Qué tienen en esos 35 metros cuadrados? Zona de vivienda, de estancia, donde va a estar la habitación, un baño, la cocina, una zona social con una puerta plegable que se expande hacia la terraza. Ustedes pueden multiplicar el área de la zona social de acuerdo al área, los metros cuadrados que tengan de terraza. Y fácilmente, de esta casa, pueden pasar a dos habitaciones. Esta casa de 35 metros cuadrados, si ustedes aprovechan la oportunidad por este mes, estarían 45 millones 990 mil pesos. Sí, señor, 45 millones 990 mil. Y el lote, incluido el bono de descuento, les quedaría en 44 millones de pesos. O sea, ustedes con 89 millones 990 mil, podrían tener ya su casa, su lote, ir a disfrutar del condominio Renacer Pijados. Segunda etapa. Vamos a ver la ampliación de esta casa, de lo que yo les comentaba, desarrollo progresivo. Si ven ahí el render, de una izquierda, la volumetría de las casas presenta, por debajo de las tejas, un sistema de ventilación. Entonces, lo que hace este sistema es que el aire caliente salga por la parte superior de la casa y el aire frío ingresa por la parte baja. Ahora, es un sistema que usamos mucho, que ha sido muy exitoso, se llama termosifón. Y adicional a eso, también le pueden hacer unas pérgolas alrededor de la casa y tener su terraza. En esta misma casa, del modelo 35, si le construyen esta habitación que está aquí adosada al lado, simplemente es agregarle una habitación, pasarían a 50 metros cuadrados. Este costo sería de 65 millones 700. Así de 50 metros cuadrados. Más el lote, que son 44 millones, les quedarían 109 millones 700. El lote ustedes lo pueden adquirir financiado. Pueden consultar ahí en estos teléfonos que están aquí en pantalla. Adquirir su financiación y después comenzar a construir por etapas. Nosotros le podemos construir llave en mano o ustedes pueden construir directamente. Simplemente mantienen las fachadas que tenemos diseñadas para todo el proyecto. El tipo, este es otro tipo de casa. La número 5, una casa en L, que se puede desarrollar desde 90 metros cuadrados en adelante. También se puede hacer con un poco menos de área de desarrollo progresivo. Ya sería que ustedes conversaran con nuestro departamento de arquitectura y les personalizamos el desarrollo de la obra. Este modelo de casa tiene tres habitaciones. Como ven en la parte superior, las habitaciones están todas unificadas en un lado. Encontramos al ingreso, el hall de acceso, la primera habitación, un baño, la segunda habitación y la alcoba principal con baño. Y con salida a la terraza. La zona social, tiene su cocina, puertas plegables hacia la terraza. La terraza, si ya sería del área que ustedes estimen conveniente. Y adosado a la cocina, se le hace también un cuartico pequeño, que podría ser la zona de aseo o zona de servicio, el patio de servicio. Entonces recuerden, el valor del lote con el descuento, les quedarían 44 millones de pesos. Y la construcción de esta casa, como la ven acá, les quedaría de 118 millones 260 mil. La casa no incluye la piscina, no incluye la piscina. Tendrían que acercarse al departamento de arquitectura. Si quieren hacer unos cambios, hacer algo personalizado, con mucho gusto les ayudamos a adaptar. La casa más del lote de este modelo, les saldrían 162 millones 260 mil pesos por este mes. Ahora vamos a mirar la casa número 3. Es un modelo muy bonito, de dos pisos, 100 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. Usted puede construir en el primer piso los 50 metros cuadrados, hace su placa, y para ahí, después en otro empujón, hace el segundo piso. Puede disfrutarla únicamente en el primer piso, si la parte presupuestal no se lo permite. Entonces también es un sistema de desarrollo progresivo. Recuerden, que el valor del lote, con el descuento, está en 44 millones y sus 500 metros cuadrados, con servicios en la puerta de su lote. Este modelo de vivienda, tiene su zona social en el primer piso, su cocina, y un espacio múltiple que puede ser una coa, o puede ser un cuarto de servicio. En el segundo piso, vienen dos habitaciones, y dos baños, y una terracita esquinera, muy bonita. Y puede tener su sombrillita, y hacer sus actividades de descanso, observar la naturaleza. Este modelo es muy bonito. Pasamos a ver, la casa Renacer tipo 4, tiene un área de 120 metros cuadrados, que igualmente son 60 metros en el primer piso, 60 en el segundo piso. Y el valor del lote, pues es el mismo, 44 millones, con el descuento, si aprovechan el descuento por este mes, son 44 millones, lo pueden pagar en 36 cuotas, sin interés. La casa de 120 metros cuadrados, le quedaría en 157 millones 680 mil pesos. Y la casa más lote, en 201 millones 680 mil pesos. Recuerden que nosotros somos expertos en bioclimática. Nuestro sistema constructivo, inicialmente que le ofrecemos, es un sistema tradicional, que cumple todas las normas sismo resistentes. Pero si quieren mejorar su calidad de vida interna, consulte con nuestro departamento de arquitectura, y pregunte por los muros en 3D, con aislamiento, que eso les bajaría la temperatura, y mejoraría el sistema energético de la casa. Y con esta promoción, ustedes, si ustedes adquieren esta promoción, pueden adquirir la siembra de dos plataneras en su predio, le tenemos varias cosas que, que les podemos ayudar. Bueno, familia, no se pierdan esta oportunidad. Nosotros somos Inversiones Ecoproyectas, los constructores de la primera etapa, del condominio Renacer Pijaos. Hicimos toda la parte de infraestructura, diseños, ventas, ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.